Palabras para la luz. No estoy chiflada, de gloria fuerte. Me gusta el mar, el monte, el río, la cascada. Me gusta el libro, la música, la amistad, la playa. Me chifla todo, estoy chiflada. Me gusta la lluvia, la nevada. Me gusta el bosque, el duende, el hada. Me chifla todo, estoy chiflada. Me gustan los gamusinos azules, las verdes ranas, las gárgolas de piedra, las campanas. Me chifla todo, estoy chiflada. Me gustan los niños, blancos, negritos, esquimales, gitanitos, indios, chinitos. Me chiflan todos, no estoy chiflada.